hola qué tal amigos mi nombre es adrián fragoso y hoy vengo a platicarles de un tema que nos han preguntado por ahí de qué debo saber qué conocimiento debo tener antes de aprender plc ok muy bien entonces eso es lo que vamos a platicar por ahí el día de hoy el plc primero hay que entender o sea ya tenemos algunos vídeos en este canal que los plc son controladores lógicos programables y que nacen precisamente de la necesidad de poder estandarizar y hacer automatización de una manera más compacta ya que hay que entender un poquito de historia de estos que cuando la automatización se hacía inició los gabinetes de control eran muy grandes muchos sistemas de relevación muchos elevadores y pues ahora sí que se ocupaba mucho espacio y detectar una falla se volvía complicado entonces diseñan estos equipos de una manera digamos que tienen muchos relevadores muchos timers muchos contadores muchas funciones ahí adentro de esta cajita chiquita y que ya nada más conectamos las entradas y las salidas a él que son los sensores los botones los contactores que van a controlar los los motores etcétera entonces con esto ya ya se logra este el control automático de un proceso de mejor manera es la parte del procesamiento entonces tomando como base eso de que es la etapa de procesamiento de un sistema automatización tomando que para que haya un sistema automatizado tiene que tener tres etapas que sería precisamente la etapa de que o sea de entradas donde todo todo la máquina va a retroalimentar mediante sus ojos del proceso al sistema sale a un cerebro vaya el cerebro va a procesar o sea que decir el plc va a procesar va a mediante un programa es el cerebro de la operación que está establecido ese programa va a mandar a hacer las las órdenes vaya va a mandar a los actuadores actuar vaya la tercera etapa que son los actuadores va a mandar a aprender los motores los pistones etcétera ok ahora bien entonces la pregunta sería yo quiero aprender de esos plc porque mucha gente anda ahorita es aprende los plc cómo se llama es un tema muy utilizado si eres mecatrónico automatizador o otro tipo de ingeniería y vas para el área de mantenimiento proyectos manufactura incluso no tanto manufactura pero si usa de proyectos vaya de automatización qué pasa vas a ocupar mucho de programación del plc entonces ahora bien qué ocupas y si estás en este perfil si eres de esas personas que vas a ocupar eso pues ahora sí que muchos se preguntan oye y qué ocupo antes de aprender a plc bueno pues muy sencillo primero que nada si te voy a recomendar que tengas conocimiento previo en relevación relevación eléctrica o sea en lo que es un relevador en lo que es lógica de contactos porque eso es lo que hace lo que es lo que contienen los diagramas eléctricos de control de control eléctrico ahora bien los diagramas de control eléctrico por lo regular están estructurados en una cuestión que se llama lenguaje escalera ok y paradójicamente o comúnmente el lenguaje primario de programación de un plc marca mitsubishi siemens allen bradley el que sea por lo regular el lenguaje primario de estos se llama lenguaje escalera o ladder entonces que por qué por qué esto ingenieros porque los el lenguaje de programación viene precisamente basados en que cuando hicieron estos dispositivos las personas que entienden que entienden las máquinas son por lo regular especialistas eléctricos y todo esto qué pasa pues se lo hicieron a ese modo de programación ok ahora existen otros otros lenguajes de programación en el plc que listado estructurado este bloques etcétera sin embargo pues ahora sí que un lenguaje primario es en la escalera si quieres familiarizarte con este la mejor manera de familiarizarte es sabiendo de relevación entonces uno de los primeros temas que te recomiendo antes de adentrarte en este mundo de los plc es es que aprendas bien lo que es la interpretación de diagramas eléctricos o qué interpretación de diagramas eléctricos e interpretación de diagrama escalera eso es lo que principalmente yo te recomiendo cómo lo adquieres precisamente eso o sea haciendo arreglo de relevación este mucha interpretación de diagrama por qué porque eso te vaya a dar la habilidad para que cuando vayas a un entrenamiento de plc o te estés entrenando por tu cuenta qué va a pasar sepas desarrollar lógica de manera fácil y efectiva ok ok otro punto que te recomiendo es precisamente que si también estés familiarizado con el ambiente windows por qué razón te lo recomiendo o sea con una computadora vaya no necesitas ser un experto pasa esto muchas personas ya ya este pues somos más grandes de edad y dicen oye y yo quiero aprender el plc pero pues sabes que oye pues tengo muchas ganas quiero hacerlo sin embargo también pasa esto tienen mucha experiencia en 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 relevación en diagrama escalera pero si se les dificulta un poquito el uso ahí de la computadora o sea honestamente hay muchas personas que nos pasa eso entonces y hay generaciones donde oye pues no nacimos con la computadora en la mano como ya las generaciones actuales entonces qué sucede si le recomiendo que existan familiarizados con el ambiente windows al menos o sea que sepan al menos lo básico o sea aprenderla a abrir un programa o sea manejarla las diferentes este entre diferentes ventanas vaya entre cómo se llama saber guardar los programas abrir manejar bien ahí el vaya el ambiente windows o sea yo le recomiendo es el ambiente windows que lo manejen pues básicamente es ahí un buen nivel para qué para que cuando estemos estén ustedes en los programas del plc pues se sepan mover ok si si les recomiendo sea no no se desanimen a aquellas personas que dices oye es que yo nunca agarraba una computadora o sea ok también podemos irlo aprendiendo poco a poco pero no necesitas nivel nivel experto ahí o sea sino que te familiarices va entonces si es necesario porque si nos ha tocado nosotros que damos entrenamiento que de repente si batallan un poquito con más con la computadora y sin embargo pasa esto que estas personas por lo regular no batallan con la lógica la lógica la pueden diseñar fácil a veces se unen con algún compañero que mueve bien la computadora le ayudamos y la lógica la desarrollan fácil porque están muy desarrollados con la con la con muy familiarizados con el diagrama escalera entonces si les recomiendo eso o sea que le practiquen un poquito en la computadora si no la has manejado o sea antes de entrar ahí a un entrenamiento por ejemplo de plc ahora bien otras cuestiones que les puedo recomendar antes de que ya les acabo de decir que es interpretación de grama eléctrico y esto es que si sepan temas como sensores temas de contactores o sea ya temas eléctricos de electricidad industrial por ejemplo contactores arreglos con contactores algo de electroneumática algo de electro hidráulica por ejemplo hidráulica por qué razón muchas veces creemos que la base de todo esto de los plc como que sepas programar el plc ya la armaste no o sea si tienes que tener una base o sea tienes que dominar ciertos temas antes porque si no también hace ruido eso que oye dices que sabes de plc pero al final no sabes ubicarme bien un contactor que la bobina de un contactor puede tener diferentes voltajes oye cómo se conecta el trifásico etcétera o sea muchos dirán es que al final el programador no lo va a conectar él sin embargo si tiene que revisar varias cuestiones de esto entonces si te recomiendo que sepas realmente temas importantes de electricidad industrial o sea electricidad industrial que te ayuden a esto o sea como lo dije sensores relevación interpretación de diagrama eléctrico contactores o sea reloj con contactores este sería lo ideal para que te ayudes a esto y ya de ahí ahora sí ya puedas entrar a un plc y estar en este ambiente mucho más fácil ok como les digo yo en mi experiencia yo he tenido gente que he ayudado a entrenarse etcétera que incluso no son de ingeniería afín a automatización a mecatrónica y les va muy bien porque simplemente si si han tenido a veces la precaución o sea de de seguir el consejo de decir ah primero déjame empaparme un poquito de estos temas y de ahí ya me brinco a esto adelante va entonces esos son básicamente los 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 temas que yo te digo o sea que tengas hacia grandes rasgos que tengas una una noción de la interpretación de diagrama eléctrico escalera y el familiarizado con la computadora en ambiente windows entonces ya de ahí todo lo demás que también te mencioné es es un extra que te ayudaría pero con esos dos que te acabo de repetir o sea recapitulando puedes ya adentrarte a este mundo más fácil de los plc este va ya se te va a facilitar esta cuestión ya en a qué marca iniciar etcétera eso ya sería cuestión de otro vídeo y por ahí este podemos hacerlo entonces recordemos hijos no sean malitos comentar por favor qué tipo de si 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 ustedes creen o consideran hay programadores de plc por aquí que nos siguen por ahí que nos digan oye sabes que yo recomiendo también que sepan de esto de esto por favor aporten ayudemos aquí a todos los compañeros que se van a adentrar en este fabuloso y grandioso mundo de los plc que son maravillosos en verdad ayudemos a aportarles para que también así como cuando empezamos uno y aprendimos que ellos también tengan esas capacidades antes y aprendan más rápido este maravilloso mundo de los plcs muy bien no olviden seguirnos tocan ahí la campanita y deja tu comentario muchas gracias nos vemos